¿Qué tal amigos? Allá en Chile nos trasladamos a otro sector del Exhibition Center para poder arrancar un poco del frío y de la lluvia reinantes en Toronto, la capital de los Juegos Panamericanos 2015. Y es que veníamos de la zona del Beach Ballet, donde Francisca Rivas y Pilar Mardones cayeron derrotadas ante la dupla argentina de Ana Vallay y Georgina Klug por 21-9 y 21-10. Una dolorosa derrota para la dupla chilena que lleva muy poquito juntas. Nos mencionaban que desde marzo están haciendo torneos, competencias, compitiendo a nivel internacional, participando en Subamericanos y llegando a esta instancia entre las ocho mejores de América, por lo menos en la parte panamericana acá en Toronto. Escuchemos sus declaraciones pospartido luego de caer derrotada ante la dupla de Argentina. Es lo que nos equivocamos y arreglarlo. Y eso, enfocarse en lo que viene. No fue nuestro mejor juego. No fue lo que esperábamos. Habíamos jugado mucho mejor con ella otras veces. Habíamos tenido resultados mucho mejores. Pero obviamente no siempre se puede pedir las mejores cosas. Y ahora dar por toda la página nomás. El nivel está muy alto porque tenemos a Brasil, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Argentina, que son equipos buenos. Pero además también hay equipos que fueron nuevos para nosotros, que es todo lo que es Centroamérica. Entonces, en realidad partimos como planteando los partidos con unas tácticas nuevas y ahí vemos si funcionaba o no. Este equipo lo conocíamos y no nos funcionó mucho la táctica que hicimos, pero le pusimos. Del Panamericano total, sí, obviamente que sí. Igual pretendíamos tener mejor resultado, pero hay que ir paso a paso. Estaremos informando, seguiremos con todos los entretelones. La información, todos los deportes a través del canal. La única señal del deporte olímpico de Chile. Canal CO, el canal de todos los deportes.